Hola, mi nombre es Pedro con el Departamento de Servicios Sociales. Abril es el mes de prevención de abuso infantil y aquí en el Condado de Mono queremos garantizar la salud y la seguridad de todos los niños en todas las comunidades del Condado de Mono. El abuso infantil ocurre cuando un padre, cuidador, causa lesiones, muerte, daño emocional, a riesgo de daño grave a un niño. Esto puede parecer en una disciplina exposición excesiva inapropiada de peleas, discusiones serias o violencia doméstica. El abuso infantil también ocurre cuando un padre no puede proteger a su hijo de una situación peligrosa o proporciona un ambiente seguro o saludable. Si usted conoce de algún niño que está a riesgo de abuso, puede reportar sus inquietudes llamando a la línea directa del abuso infantil las 24 horas. 1-800-340-5411 La prevención del abuso infantil comienza con usted. Así que trabajamos juntos como comunidad para asegurar que todos los niños tengan una oportunidad de vivir una vida feliz y saludable. Gracias. 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 Gracias.